Con la ley, ¿cómo estamos en tiempo para la entrega de esta prestación? Bueno, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, la fecha límite para el pago de esta prestación consistente en el alinaldo es el día 20 de diciembre. Sin embargo, pues hay empresas que ya han hecho el cumplimiento de esta obligación. Nosotros hacemos un llamado a aquellos trabajadores que si para el día 20 de diciembre no han recibido el pago de su aguinaldo acudan directamente a nuestras oficinas en el área de la Inspectoría Local del Trabajo así como la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. No obstante que las oficinas de gobierno disfrutan un periodo vacacional esta dependencia continúa con labores ordinarias en los horarios habituales de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes precisamente para brindar toda la asesoría que sea necesaria y en caso de así requerirlo, fue la Defensoría de los Trabajadores para que se realice el reclamo por la vía ordinaria laboral. Claro. En cuanto a las quejas por esta prestación, porque se pueden presentar los trabajadores, ¿en qué consisten o en qué van orientadas estas quejas? La verdad es que afortunadamente, por experiencias vividas en años anteriores, cuando se presentan trabajadores cuyo patrón no les ha cubierto el aguinaldo, el procedimiento es muy sencillo porque realizamos una cita a la fuente de trabajo, al patrón, y cuando la atiende la patronal habitualmente llegan a una negociación, le pagan su prestación, o bien habrá algunos casos en que no sea propiamente la falta del pago de esta prestación, sino que hay diferencia en el monto total que les pagan, se les paga de menos. Entonces aquí se cuantifica, se establece la cantidad a pagar y pues la patronal estará obligada a pagar la diferencia. Normalmente se llegan a felices arreglos, normalmente se pagan las diferencias o se paga esta prestación sin necesidad de que se demanden. Le digo por experiencias anteriores, así lo hemos vivido, espero que en esta ocasión sea de la misma manera. En promedio recibimos, después del 20 de diciembre, aproximadamente de 25 a 30 reclamaciones por este concepto y las cuales se resuelven siempre de una manera pronta. ¿La mayoría son porque no se consideran los trabajadores que no se cubrió el monto justo? La mayoría es por falta de pago. Habrá muy pocas que se presentan por el monto, porque se les paga de menos cantidad. Ya en esos casos se cuantifica. Debemos recordar que por ley, la ley establece los mínimos y la cantidad mínima que debe recibir un trabajador por este concepto es el equivalente a 15 días de su salario. Al haber cumplido el año completo al servicio del patrón, en aquellos trabajadores que no tengan el año cumplido tendrán derecho a que se les pague en forma proporcional al tiempo laborado. Gracias. 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 Gracias.